Acá como el viernes. La temperatura ha bajado porque está 38. Porque está... Si, pero dice mañana. Se queda por el que pasa el cual. ¿No es cierto? Si. Después de mañana, junio, marzo, ya es marzo, ya está en el momento. Pero entonces, yo sé bien ahora que se debe ver el viernes. Tengo que averiguar el día que se sale que va para las nubas. Lo estoy diciendo. Ah, tienes que hablar con los cuatro vacíos. Ya están trabajando en el día. Sí. Ok. Ya. Vengo aquí con el COVID. Me dijeron, 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 me dijeron que se lo siguen. En el aeropuerto. Y lo bueno es que, en el aeropuerto lo hacen y cuánto cobran en el aeropuerto. En el aeropuertoته población 2, jealousy. Se lo hacen en la ciudad. Pero voy a ver, lo que ellos están diciendo es que ese papel no sirve, que tienes que hacer apuntos, si hay. No, 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 tú lo puedes hacer. Tiene que tener activos, Amor. Gracias.